Como patrocinadores principales de la TriWalker Especialistas en Salud desde DKV nos gustaría darte unos consejos Cuidarse bien los pies Durante la marcha, la piel de los pies debe soportar todo el peso del cuerpo y el roce continuo contra el calzado Ante cualquier rozadura, erosión o molestia, debes proteger la piel con un lubricante o protector No esperes a tener una rozadura para cuidar la piel de tu pie Gracias por ver el video